Una manifestación de 20.000 personas que concluyó con cero heridos, cero denuncias, aún habiendo tantísima gente y ningún tipo de violencia. Yo cuando he ido a Irún me han agredido, está el vídeo en YouTube, me han tirado por las escaleras de un parking al grito de fuera español de mierda, vuelvo a tu país, y Irún. Pero vamos, también me ha pasado en Bilbao, está grabado en YouTube, cualquiera que quiera verlo puede verlo y constatar la xenofobia recalcitrante que produce ese pseudonacionalismo enfermizo que es básicamente el nazismo con el que gobierna este gobierno. Al final los más xenófobos, los más ultra y los más racistas son los del PDK, son de toda la vida, que consideran que mezclar la genética catalana con la española da algo mucho peor porque no nos tenemos que mezclar con los españoles que son genéticamente inferiores y no son palabras mías. El señor Quintorra escribió sobre este tema bastante. Y el señor Juan Arana, que es el padre fundador del PNV, igual o peor. Y al final cuando vemos este argentino, bueno, este hombre no lo conoce nadie y yo creo que nadie debería conocerlo. No voy a sabotear su teatro porque ella se sabotea al solo haciendo estas muestras de falta de respeto. La libertad de expresión existe, es un derecho democrático, igual que lo tuvisteis vosotros, para también dar a que yo... No lo tuve, me va a palear la UPE. No has dicho que eres muy educado, entonces ahora me vas a escuchar. Soy muy educado, pero cuando te mientes yo te lo digo. Claro, yo también. En cualquier caso, cuando en este país tenemos estas libertades, que son derechos fundamentales, como el derecho a la expresión y también al derecho a la manifestación, por eso fuisteis custodiados por la policía. No fuimos custodiados por la policía tampoco. Fuisteis custodiados por la policía. No, no fue así. Para que no fuera... Bueno, yo estuve y le dió la manifestación. De todas maneras, no solo es a veces solo la violencia física, sino también la violencia verbal. Pero hablarán para el derecho y la libertad de expresión, pero tuvisteis unos cuantos... ¿Qué violencia verbal? Pues hombre, creo que los insultos y sobre todo al presidente del gobierno Son 20.000 personas. Si usted pretende que controlemos lo que dice, 20.000 personas. Aquí somos cuatro y hay una que no deja de decir barbaridades. Lo que pasa es que a veces se coroan al orden de uno, dos o tres y luego ya se van repitiendo las mismas consignas. Pero bueno, en cualquier caso, disfrute de este país que tiene unas libertades y que le permiten y le amparan a que pueda realizar sus manifestaciones y que efectivamente, comparto algo con usted, y es que efectivamente el nacionalismo es lo peor de que pueda tener un país, incluso el central. Sobre todo, hombre, pues claro, pero me lo dice como si yo fuera un nacionalista exacerbado centralista. Yo creo que sí, es un nacionalismo españolista. Yo creo que sí, pues no puedo creer muchas cosas de usted, pero como tengo que tener algo que sustente a la realidad. Si me lo ha dicho durante toda la noche lo que piensa. Perdóname, pedir que antes mueran los narcos a que mueran los guardias civiles no es ser nacionalista, es ser patriota, pedir que cuidemos la fruta y la verdura española no es ser un loco nacionalista, xenófobo, es ser patriota. No, eso lo he dicho yo igual. No, dígeme, usted que está educada. No, discúlpeme, pedir que Marruecos no esté entrenando a sus tropas de una forma cada vez más peligrosa y armada. Eso lo piden todos. Madre mía. Eso lo piden todos. Todos y usted también, seguro que sí. Hombre, claro, yo le acabo de pedir, usted me ha pedido unas fresas y yo le he pedido una de hueva. Uy, no me interrumpa, no me interrumpa, por favor, de verdad, que esto es agobio. Déjeme terminar una frase y ya acabo. Señora, yo he organizado unas cuantas manifestaciones. Claro. Nunca violentas. Ultras. Ultras. ¿Usted está llamando a las 20.000 personas que están ahí? Ultras, sí. ¿Qué es ultra para usted? Ultranacionalistas. Mira, yo llevo siendo llamado ultranacionalista cuando estaba en UPyD. Se le llamaba ultranacionalista y se le llamaban ultraradicales de derecha a Ciudadanos. Bueno, también a Vox ahora, en los liberaldemócratas, pero vamos a ver, que eso ya no cuela. Llámeme usted ultra nazi, hasta hijo de puta se me puede llamar. Insúlteme si usted quiere. Pero este cuento se ha acabado en la izquierda y nadie se cree que seamos ultras por defender a nuestro país. El señor Alvice acaba de calificar que cree que ahora Vox está en la centralidad política. Pero vamos a ver, usted no me va a llevar por su juego. Que ya está Ciudadanos, UPyD, Vox, la madre que lo parió, todos somos nazis, ultras y casi Hitler. Ustedes son los santos. Lo peor es los nacionalistas. Ustedes son los elevados. Muy bien.